Con motivo de la conmemoración del 204 aniversario de la lucha armada, habrá un fin de semana largo, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tlaxcala no brindará atención en el servicio de consulta externa, señaló la Coordinadora Delegacional de Información y Análisis Estratégico, Sofía Reyes Niño. Estaremos dando consulta en este puente que se aproxima de Fiestas Patrias y nosotros no trabajaremos el día 15 y 16 en Medicina Familiar, pero estaremos atendiendo a todos nuestros pacientes, como siempre, en todos los servicios de urgencias. Estará funcionando urgencias de la Clínica 8 de Tlaxcala, urgencias del HGZ1 de Tlaxcala, que es conocido como la Loma, el Hospital de Apisaco, la 2, estaremos brindando la atención. Y por supuesto, en cada una de nuestras unidades, con la atención médica continua, estará disponible para nuestros derechohabientes que se sientan muy mal. Ante las festividades patrias, la Coordinadora señaló algunas recomendaciones para prevenir lesiones por el uso de artefactos pirotécnicos. Evitar los juegos pirotécnicos, estar cerca de los juegos pirotécnicos, que pues igual nuestros municipios tengan las precauciones para evitar que estos juegos pirotécnicos estén cerca de la población. También así como en las casas que a veces se consumen estos juegos pirotécnicos, evitar que los menores estén prendiendo fuego, ya que podemos ocasionar pérdida de dedos, pérdida de manos, quemaduras. La fecha propicia para reuniones familiares y amigos, que genera el consumo de alcohol. Por ello, sostuvo que para evitar accidentes carreteros, se debe evitar conducir el vehículo en estado de ebriedad. El consumo de alcohol debe de ser moderado y evitar que si cuando nuestros adolescentes manejen o quien se trate tengan muchas precauciones, porque el alcohol y el manejo es de las principales causas por las que mueren nuestros adolescentes en el estado de Tlaxcala. El servicio de consulta externa se restablecerá en las unidades de medicina familiar y hospitales el próximo miércoles 17 de septiembre. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.